Protección Civil y Bomberos está trabajando en coordinación con las órdenes de gobierno estatal y federal para la vigilancia durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Esta semana vamos a estar más al pendiente en los lugares donde se acostumbra la gente a reunir para convivir balnearios, presas y pues bueno, no dejamos de lado el trabajo que se hace dentro del municipio. Estamos en coordinación tanto Seguridad Pública Municipal, Bomberos Protección Civil, el 911 y aún así también está la Guardia Nacional, Policía Estatal, Cruz Roja, Remesa, todos estamos trabajando para que el saldo sea lo mejor posible, que en caso de necesitar un apoyo podamos llegar oportunamente y evitar cualquier tragedia. Vamos a estar dando recorridos, no podemos tener una unidad fija en cada lado, pero vamos a dar recorridos, vamos a dar prioridad a los lugares que tengan más afluencia de gente y sobre todo pedirle a la ciudadanía que en caso de cualquier situación o contingencia o que requieran algún tipo de ayuda, hablar al 911 sería lo ideal. El 911 es un centro de enlace con la ciudadanía, lo que hace es hablarle a la institución pertinente y la más competente y también así a la unidad que esté más cercana en caso de auxilio. Nosotros aquí en el departamento vamos a estar trabajando con las secciones completas, son secciones de 9, 10 personas en cada una de ellas, aparte 3 personas extras por parte de aquí de Protección Civil y Bomberos. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.